Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a empezar vuestra lectura. Vamos a ver qué energía es la que viene para ti, qué movimientos de energía va a haber en tu vida, Aries. ¿Y cuál es la energía principal? Bien. La carta, la colaboración creativa. Bueno, puede ser que haya una colaboración muy especial con alguien. Bien. Vamos a sacar una carta más. Y arriesgate, Aries. Estás detrás de hacer algo, de conseguir algo entre dos mundos. Estás detrás de conseguir algo, de salir de un estancamiento. Siento, Aries. Arriesgate. Arriesgate, porque esto, de verdad, te dicen, puedes conseguirlo. Hay, de todas formas, alguien que te tiende una mano para eso. Una persona que tú no esperas. Una persona que tú no esperas. Vamos a ver quién es esa persona, porque si tú no esperas, eso puede ser una señal del universo, ¿eh, Aries? Puede ser una señal de un guía tuyo, también. Es que estoy sintiendo mucho, muchísimo eso, ¿eh? Estás pidiendo ayuda y esa ayuda será escuchada, Aries. Siento como que te van a ayudar desde arriba y no vas a esperar esa ayuda o por parte de quien viene, esa ayuda, ¿no? Hay como un mensaje, un mensaje especial para ti, desde arriba, Aries. Tal vez lo que no esperas no sea la persona que va a darte el mensaje, o sea, el ser espiritual que va a darte el mensaje, sino tal vez, Aries, lo que no esperas sea el mensaje en sí que te va a dar esa persona. Porque siento que hay algo ahí un poco atípico, anormal. Vamos a ver. La carta de la sota de bastos. Tienes muchas ganas de conseguir algo, Aries. Llevas mucho esfuerzo, pero hay algo que te está bloqueando, ¿no? Porque no encuentras, no encuentras que llegas a la meta. O sea, es como que das pasos, das muchos pasos, pero no ves que sea suficiente. ¿Bien? La carta del cuatro de pentáculos, el loco. Sí, te vas a dirigir hacia un sueño completamente. Es un sueño para ti. Ocho de pentáculos y la carta del emperador en posición trasera. Sota de copas. Fíjate, es que viene algo inesperado, ¿eh, Aries? En una noticia muy inesperada, caballero de espadas. La carta de la muerte. Te dije que era un ser espiritual. Es que yo estaba canalizando todo el rato eso en la lectura desde el principio, mirando esta carta, ¿eh? Y la carta del cuatro de espadas. Vale. Quiero que te quedes mirando. A ver, me dicen esta y esta carta, estas dos. Te voy a poner la carta ahora después, esta en posición delantera para que la veas. ¿Bien? Quiero que te quedes mirando tanto una carta como otra. En las dos hay una figura de un hombre. Te recuerda a alguien. Míralo si quieres de espaldas a este hombre. Te recuerda a alguien, Aries. Esa es la persona que te va a dar ese mensaje, ese ser espiritual. Siento la energía de un padre o de un abuelo. Pero es alguien que está contigo guiándote. Hay algo que te paraliza, te bloquea, ¿vale? Posiblemente estás en una indecisión y no sabes qué hacer. Entonces, esta persona es la que te está guiando, te está como orientando. ¿Bien? Te hace falta simplemente que te dé el último empujón, el último empujón o el último mensaje para que tú des el paso. Porque siento como eso, un mensaje especial y un mensaje que tú no lo esperas. Vamos a ver qué más. Te van a venir muchos cambios positivos después de dar el paso. Vamos a ver ahora cuáles son esos cambios positivos, Aries. 6 de espadas, 3 de pentáculos. El paso puede tratar de marcharte de algún sitio, marcharte de tu país de origen, marcharte de tu ciudad, también puede ser. O marcharte de un trabajo, marcharte de una relación. Tal vez siento marcharte, Aries, de algún sitio. Porque es curioso, es como si te encontraras solo, ¿no? Entonces, a pesar de que tú te marches a otro país o a otra ciudad y, bueno, digas, bueno, es que voy a estar solo, no conozco a nadie allí. Da igual, es que de todas formas siento que ahora mismo estás solo, ¿no? Te sientes solo. A pesar de que estés acompañado, puede ser que te sientas solo. Bien, vamos a ver qué más. La carta del sol en posición reversa. Puede ser que haya también algo que descubras, que abran los ojos, ¿vale? Sobre todos tus bloqueos, sobre todo lo que te bloquea. La carta del carro en posición trasera. Ya has pasado las peores piedras. Ya has pasado el camino más complicado, más difícil. Y fíjate, ya el camino es como que se hace mucho más sencillo, ¿no? Siento un viaje todo el rato, ¿eh? La carta del caballero de copas. Diez de bastos. Has llevado muchísimas cargas impuestas por personas. Puede ser, Aries. Esto siento que puede haber sido desde la infancia. Cargas que te han impuesto personas desde la infancia. O que tú, bueno, también a lo largo del tiempo es como que no sabes quitarte cargas o coges cargas ajenas debido a esa enseñanza que a ti te inculcaron, ¿no? De que tenías que coger cargas de los demás. No sé, me dicen eso tus guías, ¿vale? Eso es lo que yo estoy canalizando ahora mismo. Eso quizás no vaya para todos ese mensaje, pero siento que algunos, Aries, si de verdad necesitáis escuchar eso, ¿eh? Paje de pentáculos y siete. De pentáculos. Dicen tus guías, Aries, que tienes que aprender a no coger cargas ajenas, ¿eh? Porque esa imposición que a ti te enseñaron no era la correcta. No, no era la correcta, Aries. Tú tienes que solucionar tu vida, pero no tienes que solucionar la papeleta de los demás. Y es que siento que estás y has estado siempre para todo y para todos. Eso sí, cuando tú has necesitado a esas personas, no estaban. Te has sentado mal, te has enfadado. Dicen tus guías que esas personas simplemente no cogen cargas ajenas. Pero tú sí las has cogido, las cargas de ellos. ¿Por qué has cogido sus cargas? Eso ha sido cosa tuya. ¿Bien? Porque vamos a poner que unas personas te hayan impuesto que cogiera sus cargas. Pero tú tenías la última decisión de decir sí o decir no. Y es que siento que Aries dijo que sí. Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, todo eso te ha bloqueado profundamente, Aries. Pero profundamente. ¿Bien? También siento que descubres que una persona, bueno, no es realmente lo que tú creías. Te da la espalda en el peor momento, ¿vale? Y eso siento que es la carta del sol en sentido trasero, ¿no? O sea, que esta persona te decepciona, Aries. Pero bueno, ya abres los ojos, ¿no? Primero, la carta del rey de bastos. Y fíjate, la carta del diez de espadas en esta posición, ¿no? Se refleja como el alma saliendo del cuerpo. Ya te quitas el escudo, Aries. Ya no hay más lucha en tu vida. Ya no tienes que luchar más. Ya directamente dices adiós y punto. Vuelvo a sentir la energía de un padre aquí, ¿eh? O un abuelo. ¿Bien? Aries, vas a entender y comprender muchas cosas. Te vas a arriesgar a dar el paso. Te espera un cambio, un cambio abismal. Sobre todo, siento este mensaje para los Aries que vais a coger la maleta y os vais a marchar de ciudad o de país, ¿vale? Pero para otros Aries siento que es un proyecto, trata de un proyecto personal. Un proyecto laboral, ¿bien? Sea lo que sea, te dicen, arriesgate porque esto sale fenomenal, Aries. Y de hecho, es que es un cambio que tú tienes que hacer. De todas formas, estate muy pendiente a los sueños y a toda recepción que tú tengas de algún mensaje porque tienes esta persona que está esperando el momento para darte ese mensaje clave. Y será clave, Aries. Vamos ahora con las cartas de este oráculo. Voy a sacarte una última carta de mensaje. Responde. ¡Wow! Increíble. ¿Sabéis que siempre sale? Cuando digo que hay un mensaje que alguien quiere contactar, responde a la llamada. Aries, no tengas miedo. Sé que algunos, yo sé que todos no, pero algunos puede ser que tengáis un poco de temor. No tengas miedo. Ese guía tuyo, ese ser espiritual es un guía tuyo. Y quiere darte un mensaje clave. Será clave, Aries. Aries, aquí os dejo con vuestra lectura. Espero que os sirva de mucha ayuda. Nos vemos. ¡Chao!